En las vacaciones Kodak Solo falta tú, y tú, y tú Compra películas y cámaras Kodak Y participa en los sorteos de 6 viajes de fantasía a París Y 60 viajes a Orlando para 4 personas, todo pagado Además, 60 viajes a la playa para 2 personas Participa ya en las vacaciones Kodak Solo falta tú, y tú, y tú Solamente tú, Kodak ¡Gracias!